A mí también ha hablado el Jairo, pero en el caso he hecho. Bueno, pues agradecer al pastor que nos haya dejado esta oportunidad de dar un saludo a la iglesia. Y yo iba a compartir un mensaje que hice hace unos días en el amanecer, pero yo voy a hablar de un testimonio. Hace aproximadamente ya un año. ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Vamos pues! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! Cuando tenía que ser el mejor día de mi vida, se podía haber convertido. Un 20 de junio, con un 19, el día de mi cumpleaños, una semana antes me dije a mi jefa, déjame la semana libre que vayas a ser mi cumpleaños si quiero estar conmigo. Venga, te dejo el 19 y el 20. Vamos a ir a cenar mi compañera, a ser mi cumpleaños, estamos emocionados. Y cuando vamos a cenar, me dice, mami, ya no podemos ir, me estoy juntando un poquito. Mi madre, ya se lo huele, mi madre tiene un sexo sentido para eso. No me lo hagas un pelé, yo he hecho un pelé. Y me marcho con mi compañera materno, como cada vez iba una vez, siempre se quedaba ingresada por mi casa. Pues vamos allí, y dice la fama. Esta mujer tiene que ir a ingresar, no, no se puede marchar. Yo pienso que va a suceder más tarde, mire, ya van a hacer los bebés, para los monstruos, ¿eh? ¡Ah, venga! Ya va a mi suegro, si yo mire, que nada, que ya van a hacer las niñas, vengase para aquí. Y nada, hacen las niñas y salió todo. Ha salido todo perfecto, ahora vas a ver a tus niñas, pero tu compañera va a tardar un poquito más. Salen las niñas, emocionadas de verlas. Salen las niñas. ¡Gracias a Dios! ¡Gloria a Dios! Las veo. Y veo que mi compañera no está. De sube para arriba y dice, mira, tu compañera está un poquito más tarde, la sube, le das tu biberón. Desde ese momento, ve como mi compañera ha salido con las niñas y darle los biberones. Y le dije, el primer biberón cada uno. No tuve las fuerzas de subir y coger las niñas. Yo dije, hasta que mi compañera no salga con las niñas. No me puedo agotar. Lo veía a las olas, dice que hay que coger las niñas. Y ve de un médico y dice, mira, tu compañera se ha puesto peor y tenemos los pobres. Se me vino el mundo encima. Y se me vino, estaba con un tío de ella, y se me vino a la mente un versículo que es Jeremías 33, 3. Clámame a mí y yo te responderé. Me acuerdo, como si fuera hoy, que me cogió del ojo y dice, vamos por mi esquina, vamos. Nos pusimos a hablar. Le dije, Señor, que sea tu voluntad. Me lo dejaste a beber una voluntad. ¿A ver yo? Después de todo eso, salí a la prueba de bien. Se me dio un trauma, porque sube en un pasillo, y no quería estar con nadie. Miguel estaba solo. Yo le decía, Señor, ayúdame. Lo que sea, Señor, que no te la lleve. Ay, papá. Gracias. Ministro,falos. Gracias. Música Ministro. Gracias. Señor. Bueno, tenemos un piso. No imparezco. Hoy vamos. Gracias Camilla y removements. Gracias Tobin. Amén. Amén.